Hello, hello, bienvenido a nuestro canal Luis y yo en Portugal Estamos recién saliendo al trabajo, ya son como las 4.40 de la tarde, tenemos un nuevo horario de trabajo Estamos adotándonos, hoy salió el sol, tenía una semana de lluvia Bueno, les estoy contando un poco al mismo tiempo Pero ahorita vamos al supermercado, ¿por qué? Vamos a una misión, sí, una misión Vamos a comprar los ingredientes para preparar un plato típico portugués O sea, es mi primera vez y que calman las personas que van a ver el video Disfrútenlo y si hay algo que modificar pueden dejarlo en los comentarios Recuerda, es nuestra primera vez que vamos a preparar este plato Pero nos encanta, yo tardé mucho para probarlo, sí Pero ahora es uno de mis platos favoritos para comer afuera, me encanta Es típico portugués, entonces vamos a comprar los ingredientes y a ver cuánto gastamos Bueno, ya estamos aquí en el supermercado Lo principal del ingrediente que necesitamos es el bovino, una carne, la picaña ¿Compramos esta picaña? Esta es española Ah, bueno, sí La primera vez que la veo, pero... 20,62 euros, ok Necesitamos otro ingrediente, necesitamos chorizo, necesitamos pan, necesitamos queso, necesitamos amor ¿Y qué vamos a hacer, Luis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plato que vamos a preparar? Francesinha Francesinha, plato típico portugués y necesitamos para acompañarlo una cerveza típica portuguesa también Estamos aquí en el lado del licor Y en el supermercado continente, vamos a comprar aquí Ahora, a continuación, la segunda parte, porque la primera parte fueron comprar los ingredientes Y ya lo hicimos hoy sábado, vamos a preparar el plato típico portugués y es la francesinha Esto es lo que le da el toque, lo que me contaron Recuerda que somos venezolanos y es nuestra primera vez que vamos a preparar este plato Lo hemos probado en varios lugares y me encanta Pero si ya tú tienes mucho tiempo viviendo portugués o eres portugués y tienes una técnica para prepararlo Puedes dejar en tu comentario para nosotros aprender y así enseñar al mundo Cómo se prepara este sándwich o este plato típico portugués Los ingredientes Pan de sándwich, pero uno especial que es estorrada Es más grueso El molio de la francesinha, que es el truco este La gente lo prepara, pero nosotros no sabemos cómo preparar, así que lo compramos ese Y esto es recomendaciones de nuestros colegas portugueses que nos indicaran los ingredientes que teníamos que comprar Salsicha fresca, que yo esto lo pensaba que era chorizo, pero es salchicha fresca clásico de churrasco Lingüiza, pero no se pronuncia así, verdad, no sé Esta, compramos Todo esto lo compramos en el continente, igual después les vamos a dejar cuánto gastamos Fiambre, que es jamón, lo conocemos como jamón El queso, compramos este de azore Y el truco también que, no, el ingrediente Son dos ingredientes especiales O esta francesinha es de bife de bovino, es decir, de carne Porque se puede hacer de muchos, de otros sabores como de puerco, de pollo Diferentes, eso nosotros lo vamos a hacer de carne, de bovino Y vamos a cortar los bife para preparar Y también lleva huevo, entonces, mano a la obra Esta es la parte de hoy que voy a cortar este Esta carne es preparada, viene de... Hay dos tipos de carne, de picaña, que venden aquí en los supermercados La de América del Sur es un poquito más cara, viene de Brasil, Argentina, Uruguay Y estas europeas vienen a veces de Escocia, Polonia Esta en particular viene de España Vamos a probarla, parece que es buena La parte que le tocó a mí Quiero unos bife no tan finines y tan gruesos, señor caballero Entonces el procedimiento siguiente sería cocinarlo, ¿verdad? Sellarlo Sí, vamos a comenzar, exacto, a sellarlo un poquito No coserla mucho porque quede jugosita La sellamos un poquito Creo que vamos a utilizar sal y pimienta solo Sí, la temperamos, como dicen aquí O la aliñamos, si así lo prefiero Le echamos la aliñada Ok Sí, listo Aquí también vamos a cortar un poco los chorizos Les podemos colocar, como son dos sándwiches, ¿cuánto les colocamos? No se corta, mejor que queden sobres Nosotros le llamamos esto chorizo Pero ayer me enteré que ellos le dicen salchichas frescas Entonces aquí dice salchichas clásicas Para mí la salchicha era la otra, la embutido Pero bueno, estamos aprendiendo de un poco de Portugal Ustedes le pueden llevar tres cada uno Sí, ¿verdad? Ok Entonces, ¿cómo? También lo vamos a sellar, ¿cierto? La lingüesa Exacto ¿Esto será como chistorra? Esto No, ¿verdad? No sé, aquí estamos Aquí tiene la tijera Toma Más fácil ¿Y esta cuánto les esperamos? Una, será, porque como es grande, para que la piquen en dos Y salen cuatro pedacitos Digo yo Exacto Ajá Nunca he probado, o sí la he probado esta, no sé No sé, yo a veces se me olvida Esta es rica preparada con Con carabotas Con unos por otros Con los granos Sí No sé Creo que he comido esta, no lo sé Así está la misma Ah, entonces hay dos Una para cada uno Exacto Creo que el que va a terminar preparando todo va a ser Luis No, al final A mí me gusta preparar sándwich Exacto Igual aquí estamos aprendiendo los dos Porque también la podemos preparar diferente Porque Luis quería el huevo afuera Y yo lo había visto adentro Vale el chinazo Pero Pero Ahora vamos a temperar Ok, pero no sé Ahí vamos a ver cómo la armamos Porque ahí vimos en internet Y o sea Es a nuestro estilo, creo, ¿verdad? Sí Ah, sí Temperando no No tirarle muchas cosas Porque mucho es mucho No Después muchos sabores Sí Yo creo que aquí el El truco El El sabor de la francesilla Se lo da el molo Nosotros estamos Vamos a utilizar el Don Duarte Momento Momento de publicidad Sí, no, no están patrocinando Pero vamos a usar Don Duarte Las personas lo hacen Como les dije Esto Pero nosotros no sabemos Entonces preferimos Irnos por lo Básico No, por lo simple Ya está listo También hay que cocinar Esto hay que ponerlo a hervir Un poquito de sal y pimienta Y vamos a sellar un poquito Pareces ángel Y yo soy María, entonces Pero yo hablo mucho Exacto Aquí a María no hablaba mucho Listo Era muda, María, amor ¿Puedo abrir aquí? Yo creo que le faltaba algo En el tren delantero Y le daba pena Ok Entonces Pásame Para esto Para quitar Aquí esperamos que caliente Un toquecito Va a usar aceite Y de acuerdo a la magia En los minutos Nos vemos a continuación Esperamos que el tiempo y la temperatura Hagan su trabajo Bueno, ya tenemos grillado o sellado el bife Los chorizo Los chorizo, la lingüiza Y un paso opcional Era tostar el pan Luis lo quiere tostar Entonces lo vamos a sellar un poquito Porque después va Ah, esta preparación va al forno No lo había dicho antes Vamos Como esta preparación Como esta preparación o este sándwich Porque es un sándwich la francesina Este Si no es Disculpen Compramos este tipo de cacerola No sé Bandeja Que puede Resiste el calor Porque esta preparación va al forno Al horno Entonces Aquí lo vamos a armar Vimos por allí O lo que hemos visto Lo que nosotros lo hemos comido Es que va un pan Pan Se pone Fiambre Jamón Salchicha Y en la otra puede llevar otra opcional Uno en el medio Y se pone el chorizo O el bife ¿Será? O el queso Bueno, ahí lo vamos a ir aprendiendo todo Porque yo no sé Primero Vamos a poner un poquito de esto Para tener una idea Y luego le enseñamos Entonces ya estamos listos Fatilla de pan O rabana de pan Viene el Bife Empezamos Mejor hecho Bife Queso Queso Fiambre O el jamón Como lo conocemos Otra fatilla De pan Viene en la El chorizo Así estaría Bueno, así ¿Será? Jamón Queso Cerdo Así Tente Así Creo que la silencia Se volvió María No está hablando Queso Y otra fatilla De sándwich Creo que iría así Ahora viene Ahora viene el truco Un truco que vimos ¿Verdad? Que es Vamos a forrar Todo el sándwich Con fatilla de queso Ojalá esto alcance Porque se nos Entonces sería así Una Recuerden Si usted tiene un truco O una forma De prepararla Mejor Nos pueden dejar En comentarios Para todos Aprender ¿Será así? No sé No me parece Lo importante Es que sí Que se nos lo vamos a comer Solo que es grande ¿Verdad? Así está Ahí va ¿Está o no está? ¿Parece o no parece? ¿Qué creen? ¿Cómo dices, amor? ¿Qué dices? Sí Se ve un poquito alta Pero Bien Vamos Vamos Ahora esto va Ah, ahora sí Mira Forradita ¿Para qué? Para que el queso Derrita y cubra Todo el sándwich Y todos los ingredientes Que van adentro Let's go ¿Va el forno? Ok Y ya tenemos el horno Precalentado Y va Directo al forno Y mientras Estamos haciendo El huevito Se va arriba Calentando el mono Y vamos a freír La batata frita Porque esto se acompaña Con batata frita No me estoy viendo ahí Pero ustedes están viendo Lo que estamos haciendo Entonces Batata Batata frita Viene la batata frita Ya está todo listo Lo saco Batata frita Vamos Ahora vamos al paso Intermedio Vean esta belleza Camino Wow Yo tengo mucha vontade Ojo Todavía no está listo Mira Ya el queso Lo voy a acercar Porque el queso Está derretido Y viene El paso mágico ¿Verdale? Ahora viene lo más importante ¿Quieres algo más para echar? Nosotros colocamos el molio A hervir un poco Y cuando esté haciendo Pro, pro, pro Lo apagamos Y tirano Bueno, vimos dos alternativas Se le puede colocar el huevo Y el molio después O el molio y el huevo encima Sí Yo quiero Mollo y el huevo encima Ok Ya está casi a punto Ahí te coloqué algo No sé si se va a escuchar por la campana Está encendida La batata frita Porque se acompaña En una batata frita Ya está Falta poco Están cuasi prontas Y tenemos nuevo Eso lo compramos ayer En Continente ¿Cómo se llama? Frida de Ira Frida de Ira Sí Bueno, y eso está listo Ok Y ahora vamos a Ah, eso Ajá ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerla más perto? Se va con el molio Ahí te dejes la paletita Guau Creo que podemos tirarle Un poquito más El huevo Y luego Un poquito más De molio Por aquí Para que le pase Con las partes Ok 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 La paleta Para colocarle huevo encima Ay Ay Yo ya estaba adelantando Todo fregando Póngale huevo encima Este es el mío Aquí estamos en vivo Nada que la más De los minutos No, no Esto está casi pronto Vean Esta es la razón De batata frita Que ya están casi listas O sea, estoy Ay Estoy demasiado emocionada Tengo demasiadas ganas De comer francesinha Ahora Puedes tirarle un poquito más De molio encima Si quieres Ok Voy a Voy a Traspasar la cámara Entonces No sé si se va a ver No sé Exacto Creo que estaba tapando La cámara ¿Es cierto? Y va de nuevo el forno Amor Si Un poquito Este le falta más A ver Si Claro Y después ahí servimos Un molio Aparte Para que las personas Si quieren un poquito más Para las personas Somos nosotras Amor No es un restaurante En el restaurante Lo ponen Aparte Si quieren más Está bien No somos personas Pero comemos batatas fritas Con molio Agarrar No Las luvas Aguante Las luvas Aguante Ay no Forma En el forno Se está cocinando Otra cosa también Vamos aprovechando El calor Unos minuticos más Y estamos listos Miren esta belleza Wow Ay no estoy Estoy Ay estoy Creo que se ve hermoso Y creo que va a ser rico Porque Ustedes vieron Como la preparamos Creo que Lo importante De esta Preparación Es utilizar Ingredientes Bueno O sea Como La carne La salchicha La lingüiza O sea Todo igual a calidad Creo que Este era mi huevito Que era mejor Y esto Lo vamos a preparar Lo vamos a acompañar Con una bebida Refrescante Con una super bo Y nuestros vasos Personalizados Porque si Tenemos vasos Personalizados Bon apetito Ahora Vamos a degustar Llegó en la mejor Parte Comer Lo que yo quiero Esto es Buen provecho A ver Está bueno Es rico Salud Espero que les guste Este video Recuerda Somos venezolanos Haciendo Un plato Típico Portugueso Puedes dejar En tu comentario Si te gustó Cómo tú Lo preparas En la casa Hay diferentes Formas Creo también Estilos De sabores También No sé Yo he probado Solo de carne De bife No he probado De pollo Ni nada A mí me costó Tardé mucho Para probar Este plato Pero Es uno De mis platos Favoritos Cuando como Como queda No puedo cortar No puedo cortar Es mucho Ay Estoy desesperada Ah Exacto Mira Deja así Yo no corté Los tres cosas Y me salió Todo Ah No puedo cortar Me gustaría Aprender Cómo Hace de molio Me gustaría Eso Quedó Muy bueno Ay A mí me gustaría Eso Muy bueno De molio Del pan Del pan También Sí Nosotros lo queríamos Hacer con pan pino Pero después Dignoslo Y si Es el Quiero que Funciona Mejor El grueso Pero Me gustaría Aprender El Molo Si Saben Cómo Hacer Molo Una receta Fácil Simple Y que quede Rica Yo vi que Tiene que Marisco En algunos Videos Que lleva Guiso Cerveza Vino Y también Hay un Recalante Que le ponen Un Ingredito Secreto Sorry Por no Habla Mucho Pero Están Muy buenas No hay Están Yo pasé Toda la semana Hablando En el trabajo De la francesina Y más típico Portugués Que esto No hay Superbob Superbob Con francesina Pero Recuerden que Para mayores De 18 años Yo creo que Lo más típico Que esto Hay Es el Bascaleado Y mojar La batata La papita frita En el molio Es No se lo juro Es rico Pero Es rico Pero no en todos Lugares Se come rico Yo lo he probado En Ahí Voy a hacer publicidad A las cosas En taberna Belga Que me encanta Es el sitio Que las probé Ahí Experimenté por primera vez Y me encanta Y hemos comido Otro lugar Y no tienen No me No llego a ese nivel Entonces yo soy Para comer por ese día Estaba solo comiendo Un poquito más Del molio Por aquí No puedo cortar Por parte Y bueno Nosotros vamos Seguir disfrutando Si quieren más videos De nosotros Preparando comida Puede traernos Los materiales De mentiras Puede escribir Los comentarios Y con gusto Lo prepararemos Para nosotros Si quieres venir Yo también Tú cubres Tu gasto No, mentira A mí me gusta cocinar Estoy hablando Con algo de lleno Pero Igual en nuestro Instagram Yo a veces Coloco muchas cosas Que cocinamos El fin de semana Y a veces Me piden la receta Y yo lo coloco Pero Espero que les viste Este video Y nosotros Vamos a disfrutar De esta comida Y Si Vienes pronto A Portugal Debes probar La francesa Salud ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.